Bueno, con esto hoy empezamos el gran baile, me ayudan por favor, me ayudan los padrinos a sacar a las parejitas, ok, vamos por acá, mujercita que le damos sonrisa, una damita y un caballero, vengase por acá, eso, primera parejita, búsquelo por favor, vámonos, ya se viene la fiesta, caballero que no baila, le vamos a sacar allá afuera, vengase por acá, venga, caballero, póngase de pie, mi hermano, venga, aquí está el padrino, ven a la fiesta, vengase para acá, para que sepa que ya empezamos el gran baile, por acá vamos a llenar la fiesta, en donde está el resto de padrino, vengase, vengase papá, por favor. Bueno, pongan a la fiesta, y les hago un caballero, vamos a ver, los padrinos y todos los invitados, yo quiero saber, dónde están los padrinos, miren que por acá está vacío este lugar, miren, ahí está la damita, hermano, vamos a empezar el baile, indíquenos los caballeros que ya estamos listos, por acá, y todos los padrinos por acá, miren, vengase padrino, por acá, vengase, eso, la siguiente damita, por favor, vengase a bailar, eso, sigamos por acá, vengase caballero con la damita, vengase, sigamos por acá, y ahí está la madrisa, ya, saque de la damita, no puede, porque sigamos la siguiente mesa, por acá, por favor, bueno, Juan no quiere bailar aquí, vengase, vamos a bailar aquí, sigamos la mesita, sigamos para el bando, bueno, maestro, ya está bonito, esto dice, y fuera, así, ahora sí, mi hermano, así, sí, 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 apateadito, mi hermano, apateadito, y hemos venido, hemos venido para bailar, lo siento, vaya padrino, vaya, también todita a las mujeres que quieren bailar, después vamos a ir diciendo, ni siquiera hemos bailado, ok, sí, ahora sí estamos, mi hermano, sí, 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 sí Ahora sí, mi hermano Quiero un buen día, un buen día Para bailar, carajo Sí, 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 sí Ahora yo quiero ver bailar A los padrinos también A los padrinos ya bailen Eso, qué bonito Sapa, carito, sapa, carito Sí, 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 sí Eso Bailar, bailar, bailar Después de ir hablando ¿Cuál estamos aquí? ¿De ecuatorianos, carajo? Eso Aquí está mi amigo de Poncho Rojo Mira, así se baila la música en cuantos días Lo siento Ya me va a pesar el sombrero también, carajo Esa es Poncho esta pierna ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Está paseadito! 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 Y ahora sí Le vamos a dar la vuertita, ¿Ven? El caballero coja la manito de la lavinda Y vamos a darle la primera vuertita de la noche ¿Ven? Ahora te llamo el piso, eso Yo me llamo, ahora sí 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 Yo me llamo, soy yo Yo me llamo, ahora sí Yo yo me llamo, ahora sí Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo, yo me llamo Eso, está pateando, ¿no? Y la vueltita, la vueltita, vea, denle la vueltita. Eso. El caballero, por favor, la vueltita, la damita, ¿dónde está? Eso, ahora sí. La damita también, denle la vueltita. Dispiéntate, diga, dispiéntate, ya estamos bailando. Eso. Aquí tengo a mi primera parejita de baile, vea. El caballero de camisa blanca. Él se vino a bailar hoy día, carajo. Hágale bailar, hágale bailar hoy día. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Felicidades! 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 Seguimos, seguimos, seguimos. Eso, cómo han sabido bailar mis ecuatorianos, vean, qué bonito, al ritmo de absurdo, lo siento, para los compadres, los entes de la huevo que bailen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!